Ojo, francés, delantero centro, del Paris Saint Germain, ese mape, dime que ese mape La cuenta bancaria a 1.600.000 monedas ¿Cómo? Esto es distinto, ¿eh? ¡Esto es distinto, es un héroe! De pobre a rico en el nuevo EAFC 2024 Hoy nos vamos a dejar mil euros en el nuevo juego Oye, yo te lo recojo luego, que quiero abrir solo Vamos a entrar a Ultimate Team por primera vez Ha llegado el momento de crear la primera plantilla Ha llegado el momento, ya te digo si ha llegado Españita siempre ¡Ojo! Ese primer sobre, defensa central Sí, hombre, ¿un lapor? Sí, el lapor Lapor juega en Arabia ahora, Roberto Pero antes de ir con el vídeo, vamos con uno de los nuevos patrocinadores del canal Durante este verano he empezado a utilizar Revolut Y estoy flipando con esta tarjeta Yo la he personalizado simple, con mi nombre y apellidos Y tú también puedes personalizarla como quieras Le puedes poner hasta emojis La personalizas y te llegará a casa como he hecho yo Y aquí tengo la prueba El link para descargados Revolut Lo tenéis en la descripción Totalmente gratis Y obtendrás 10 euros de bienvenida para tu cuenta Solo con el link que te dejo en la descripción Pero a ver, ¿qué Revolut? Revolut es el banco que más de 30 millones de personas están utilizando en todo el mundo Totalmente gratis y con ventajas increíbles Yo este año he hecho varios viajes fuera del país Y más que haré, me viene genial Porque con la tarjeta Revolut puedo pagar en cualquier parte del mundo sin comisiones El cambio de divisa se te hace directamente también sin comisiones Puedo retirar dinero en efectivo de cualquier cajero de cualquier parte del mundo sin comisiones En la aplicación de Revolut encontrarás un montón de gadgets e increíbles ventajas Como por ejemplo conseguir hasta un 30% en descuentos y cashbacks Nike, Adidas o Amazon Por supuesto pagando con tu tarjeta Revolut También puedes enviar dinero sin comisiones a tus colegas, a tus familiares De una manera muy sencilla y muy rápida Lógicamente también puedes ingresarte dinero a tu cuenta totalmente gratis Para descargar Revolut totalmente gratis Y obtener tu tarjeta como he hecho yo personalizada Link en la descripción y obtendrás 10 euros de bienvenida No, la verdad es que es una mierda No nos vamos a engañar Bueno, es lo que tenemos ahora, es la plantilla inicial ¡Uh, comisitas! Pongo la del Arsenal ¡Y escudos! ¿Me dan españitas gratis? Pues me lo pongo Tenemos 65 de valoración, necesitamos fichajes urgentemente Y en el vídeo de hoy no solo vamos a descubrir cómo se nos quedará el equipo por primera vez después de gastar 1000 euros Sino que tenemos este tablero de bingo que completar Que si no lo completamos entero en este vídeo Descartaremos la plantilla final que consigamos con la apertura de todos los ojos Hay casillas muy fáciles como conseguir un jugador del Barça, un jugador del Madrid Yo creo que esto lo haremos, pero claro Te encuentras en la casilla de un jugador de más 88 de media No sé yo ya si en el primer día podremos conseguir algo así Luego la última casilla, más 100 millones en Transfer Market ¿Qué es eso? Pues tiene que ser un jugador que en la vida real esté valorado en más de 100 millones Y la lista como estáis viendo no es muy larga Solo hay 11 jugadores Por ejemplo, Gabi y Leao se quedan fuera porque valen 90 Así que nuestro tablero en el día de hoy es bastante complicado Bueno, Robert, déjate el rollo, venga, abre ya Que el club necesita fichajes ¿Cómo voy a la tienda, tío? Vale, 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 es fácil, es fácil No seremos capaces en el primer sobre de sacar un caminante ¡Ajao! ¡Primer sobre! ¡Inglés! ¿Puede ser bueno, MC? ¿Qué es? Hostia, hostia, el equipo que yo quería, la verdad Henderson Hace años era caminante ¡Venga! Segundo sobre, SD Es dolor reluciente y es Mertens Esto ya está mejor Por cierto, ya con el primer sobre tacharíamos la casilla de jugador más 80 Es la casilla más fácil de todas Primera casilla marcada Con el tablero tenemos la casilla de las 5 de skills y Mertens Mertens no las tiene por una A poco creo yo que sea muy difícil esa casilla Esa casilla la tenemos que completar a full Porque si no, descartaremos todo lo que consigamos De la portugués ¡Ojo que Gonzalo Ramos! ¡No! ¡Chinta solo! Muy poco ritmo, me lo esperaba mejor, la verdad Y de filigrana a dos, pues vaya ¡Ojo francés! ¡Lateral izquierdo! ¡De Real Madrid, Mendy! ¡Va a ser Mendy el lateral izquierdo chetao! ¡Vámonos! ¡Mendy de 82 de media! ¡Madre mía! Esto va para el equipo titular ¡Haremos de la liga! Porque con este jugador podemos marcar varias casillas en el tablero La primera casilla que marcamos es jugador del Real Madrid Ya lo hemos conseguido Pero la segunda puede ser jugador valorado en más de 50.000 monedas Este Mendy siempre al inicio del juego vale mucho ¿Cuánto están pagando por él? Vale más de 50.000 monedas El más barato está por 90.000 Jugador de más de 50.000 monedas marcado Y lo enviamos al club Para ponerlo de titular Teníamos a este de bronce Pero Mendy se incorpora ¡Brasil! ¡Extremo derecho! ¿Quién se... ¡Del Madrid! ¡Rodrigo! ¡El Rodrigo! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué chetao! ¡Está un chisteo! Bueno, 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 bueno Lo celebro porque hay varias casillas para el bingo con Rodrigo ¡Ah bueno! Que tenemos a Christensen también ¿Pero esto qué es? Y sobre que nos da la mitad del tablero casi Empezamos por arriba Jugador del FC Barcelona Conseguido Que sería Christensen Y luego con Rodrigo Nos vamos a la última fila Jugador de más 85 de media Conseguido con Rodrigo Y hay que ver Si tiene 5 de skills Porque si las tiene Ya marcaríamos otra casilla Y no las tiene Hostia, yo pensaba que Rodrigo sí Estoy contento Porque encima Son jugadores de justamente la liga que iba a hacer La liga española ¡Es un chiste! Espera, 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 espera Que hay otra ¡Miramos la lista de transfer market y Rodrigo vale 100 millones! Así que marcamos la última casilla ¿Cómo me está gustando? Claro, es que si no completo el tablero todo se va a la mierda Vamos a meter a los nuevos fichajes Muy importante hacer un equipo con 33 de química total O sea, con la 100 Así que todo lo que salga de la liga se celebra ¡Oh! No, Francia, defensa central Del Sevilla Va de... 55 de ritmo, bueno, hasta luego A ver, que quiero jugar desde la liga Pero quiero hacer un once competitivo ya que tengo que ganar un partido Y este central no me sirve Y ojo que tenemos ahora a Javi Galán Pero tenemos ya a Mendy Pero tenemos central interesante de la liga Argentina ¡Dolantero centro! ¡Lautaro te co... No, Icardi... Es Icardi, correcto Ojo que tenemos portero español Alec Remino 84 de media Se viene portero titular Lo metemos ya de titular Y seguimos Seguimos Que se viene algo gordo Brasileño MCD ¿Será un Casemiro? ¿Será Casemiro caminante? Va a ser Casemiro 29 de primer caminante ¡Dale, Casemiro! Con Casemiro completamos la casilla de jugador más 88 Queda la de más noita Por poco Casemiro nos lo da, eh Argentina ¿Y Micio? No ¡Noooo! ¡Me da jubil! ¡Holendés! ¡MCO! ¡Oh! ¡El Leipzig más seguido es! ¡Xavi Simons! ¿Por qué te alegras por un Xavi Simons? Porque me mola Porque en principio Xavi Simons No, pues no tiene 5 de filigrano ¡Portugués! ¡SD! ¡Ojo! ¡Lo es! ¡Lo va a ser! ¡Ahí está! ¡Joao Félix! ¡Este sí, eh! ¡Este sí tiene que tener 5! ¡5 de filigrana! Se ha resistido Pero por fin marcamos esta casilla Solo nos quedan completar 4 Y a mí me llenan un montón de FIFA Points ¡Ojo del Bayern! ¡Ojo que puede ser bomba! ¡SMI, eh! ¡No! Pensaba que iba a ser sano Pero me toca Chucky con 93 de ritmo ¡Ojo del Real Madrid! ¡Es Alemania SMC! ¡Iba a ser y lo es! Toni Kroos con 86 de media y 51 de ritmo ¡Madre mía, qué lamentable! Y lógicamente se va para el equipo titular ¡Ojo que ahora seguidamente nos toca Nacho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo viene? ¿Qué pasa aquí? ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué locura de sobre es este?! ¡Salen dos caminantes a... ¡No! ¡Que han salido dos caminantes a la vez y el otro le pasa la bola! ¡¿Qué?! ¡¿Qué cojones es esto?! O sea, quiere decir que me ha tocado Mike Nan y Karim Ventureman en el mismo sobre... ¡Lo quiere decir! Con este Benzema marcamos la casilla más difícil de todo el tablero que es conseguir jugador de más 90 de media Pero esto ha sido una barbaridad Y pisar a los dos caminantes en la celebración Esto es histórico Esto está siendo increíble Llevamos gastado menos de 10.000 FIFA apoyos Tenemos 88.000 y todo lo que nos ha tocado ¿Y más que nos va a tocar? ¡Seguimos! ¡Ojo Real Madrid! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad Dani Jarvazá! ¡¿Dónde creo?! Lo metemos en el once titular Y a Nacho Fernández también que nos había tocado antes ¡Madre mía! Me voy a hacer el full Madrid Voy a quitar los bronces del banquillo Para meter a los gordos que nos ha tocado Garim Ventura Tomás, Casemiro Y estamos en el proceso de pobre a rico Espectacularmente bien ¡Argentina! ¡SD! ¡No! 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 ¡No pero tiene que ser Di María! ¡Angelito Di María que media! ¡Tiene 83! ¡Ojo Real Madrid! ¡Es defensa central alemán! ¡Y es Rüdiger! ¡No puede ser! ¡Me voy a hacer todo el Madrid! Lo enviamos para el club Que no estoy gastando casi nada de FIFA apoyos Lo siento Nacho pero te vas al banquillo Rüdiger titular Yo creo que el equipo con 33 de química lo conseguiremos Hay que encontrar un buen delantero centro de la liga El que me está costando sacar es al jugador del Manchester City Ojo central del Inter Y es Pavard ¡City! ¡Portugués MC del City! ¡Antes lo digo! ¡Hostia! Pensaba que iba a ser Bernardo Imagino que sea MCO Pero tenemos jugador del City Marcamos la casilla Y solo nos quedan dos Completar el 33 de 33 Y ganar el partido con el equipo final Así que jugar partido no podremos hasta completar la casilla el 33-33 Y nos toca ahora Lukita Modric Aquí lo tenemos Medio centro fichaje espectacular Ya que no se están dando tanto del Madrid Un extremo izquierdo brasileño como Vinicius Rentaría bastante No puede ser verdad Nos toca otro Luka Modric Pues lo enviamos a transferibles Brasileño A ojo extremo izquierdo Del Arsenal Va a ser Martinelli El Martinelli Oh Está chitao eh Ojo que este va a valer pasta Sale a ser Vinicius Pero lo firmo este Martinelli Pal club Y nos sale a Aubameyang Y lo mataron 83 de ritmo solo Depol puede ser buena Ya que Toni Kroos tiene mucha media Pero poco ritmo Y Depol tiene buenas estadísticas Modric lo mantengo Las estadísticas son buenas Pero con 51 de ritmo Kroos Te vas al banquillo Tenemos a Depol titular Sé que no es de la liga Pero yo a Martinelli Por ahora lo pongo de titular Cuando tengo a Rodrigo Veremos si encuentro alguna forma De dejarlo titular Y conseguir la 33 de 33 Que hay que conseguirla Todo lo que hemos sacado en sobre Lo tendremos que descartar Por suerte todavía quedan FIFA Points 65.000 Y hemos llegado a 300.000 dólares A ver hasta donde somos capaces de llegar No os voy a mentir Estaba teniendo una racha bastante mala Donde no tocaba nada relevante Hasta que llegó lo gordo Ojo francés Delantero centro Del Paris Saint Germain ¡Ese vape! ¡Dime que se vape! Colomuani A ver, no es mala carta Tiene mucho ritmo Buen tiro Buen regalo Era Mbappé Bueno, la decepción era gorda Pero iban saliendo cositas Aquí vemos a Timo Werner Luego nos tocaría En Nesiri Buena carta Jugador del Fútbol Club Barcelona Se venía el tiburón Ferran Torres Nos tocaba un interesante Morata Para nuestro equipo De la Liga Española Pero para interesante Curioso Este extremo derecho Que nos iba a tocar He saltado la animación Porque no pensaba Que sería algo tocho Del Olympique de Lyon Pero Diany De 89 de media 89 de ritmo 85 de tiro Vaya cartaza Cuatro de pierna Mala Cuatro de filigranas No sé si será muy cotizada Pero 89 de media Diany ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es distinto ¿Eh? Esto es distinto Es un héroe Y va a ser Yaya Va a ser Yaya 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 Vaya brutalidad de cartas 78 de ritmo 83 ¡Oh! ¡Qué completísimo! Este va a ir para el equipo titular Yo como se lo está gozando ¡Eh! Y un if Y un if chetadísimo Mi primer if 93 de ritmo Pero qué barbaridad de sobre es esta Lo enviamos todo para el club Así es, amigos En el instante que estaba abriendo Se habían activado los ifs Por primera vez en este juego Y como veis Hay bastantes interesantes Como Lewandowski Como Salah Me cae uno Me ha caído ya a tu héroe ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gundo Flan! ¡Tenemos a Gundo Gant! Pero matadísima La carta no es muy utilizable ¡Oh! If 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 Otro if No puede ser verdad He saltado la animación Nos ha tocado Marc André Ter Stegen Porterazo para el equipo de la liga ¡Eh! ¡Bruno! ¡Bruno! Tenemos a Bruno Fernández Otro caminante más para el equipo ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Otro if No están parando de salir Este me gusta, eh Alejandro Valde Puede ser No, no puede ser Porque nos ha tocado Mendy Valde Lo siento Me gusta más Valde en la vida real Pero es que Mendy está chetando FIFA Bueno Un buen Ramsdale Todos recordamos a Ramsdale en este canal Y más caminantes Varela del Inter Ya van quedando poquitos FIFA Points Solo 15.000 Vamos Seguimos ¿Qué me traes? Brasileño Extremo izquierdo ¡Argillan! ¡No! ¡Neymars! 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 ¡Neymars Junior! ¡Qué barbaridad! ¡No te la puedo creer! A este tío lo quiero meter en el equipo sí o sí ¡Neymars Junior de 89! ¡No te la puedo creer! ¿Hay algo dentro? ¡Nah! ¿Qué quieren más Robert? ¿Qué quieren más? Con 5 de filigrana 5 de pierna mala Primer propietario Neymar Junior Se están terminando los FIFA Points Y nos toca ahora Sterling Después de lo de Neymar Esto no es nada Por su vez Nah Lateral izquierdo no Saltamos ¡Ojo! ¡Cancelo! ¡Guau! No he saltado bien el caminante Está de lateral izquierdo Pero puede jugar de lateral derecho ¡Qué barbaridad! Hemos terminado todos los FIFA Points La cuenta está a cero Pero la cuenta bancaria A 1.600.000 monedas Literal de pobre a rico en un solo vídeo La plantilla la dejamos así Vamos a ella Porque en el tablero de juego Nos queda conseguir el 33 de 33 Y ganar un partido Con el equipo que hemos conseguido A ver Yo tengo clara una cosa Quiero meter en mi equipo titular a Neymar Junior Que lo enviamos al club Y voy a cuidar con todo el dolor de mi corazón A Martinelli Hay que intentar llegar a la 33 de química Con Neymar en el equipo En el MCO Pudimos meter al Yaya Turé Héroe Porque puede jugar de MCO Y da las 3 de química Cierto No hemos mirado cuánto No me jodas Que soy el único en el mundo Que tiene este Yaya Turé No hay ninguno en el mercado En un futuro sabremos lo que vale Ahora mismo no lo sabemos Lo que sabemos es que saldrá de titular Y el que puede salir Al meter Liga Árabe con Neymar De encima Sería épico La química está en 29 Metemos entrenador De la Liga Árabe Y nos sube a 31 A ver ¿Qué tengo en el club Que me haya tocado De la Liga Árabe? Puedo meter a este cante Quitamos a Rodrigo de Paul La cosa sigue igual Habría que meter un central De la Liga Árabe Que Christensen Te vas a ir Tenemos a Kulibaly Y encima del mismo equipo de Neymar Lo metemos Y tenemos la 33 de 33 Pero espérate Voy a quitar al portero Ramiro Ya que nos ha tocado Terri Stegen Incluso podría haber metido a Bonu Que nos ha tocado también Pero no voy a meter a Bonu Y a Dani Carvajal Lo siento mucho Pero metemos a Joao Cancelo De mi ya tengo muchos jugadores Que nos han tocado Que son muy tochos Que no los puedo meter en el equipo Porque yo creo Que no se puede mejorar Con todo lo que nos ha tocado Este sería mi primer equipo En EAFC 2024 33 de 33 conseguido Y queda la victoria Si no conseguimos ganar Todo esto será descartado El partido se jugarán Rivals Y aquí podemos ver Que es mi primera vez Mi primer partido Con el tutorial Y ya tendríamos Nuestros rivales Mi primer partido También en Ultimate Team A ver El equipo rival Es que tan chetado Hostia Aitona Bombatí De 90 de media Griezmann Rafinha Rodrigo Tiene cositas eh El partido no va a ser fácil Empezamos Podemos tener la primera Luka Modric Desde fuera del área La prueba Parada Ese corner Va bien Koulibaly Nos estamos acercando Griezmann No me jodas Y me acaba de meter El segundo Marcos Llorente Esto es increíble tío ¿Qué puedo meter? Recortar distancia El golito Recogemos ya Ya a tu héroe Que recorta Neymar Vamos a hacer magia aquí Hicimos magia con Neymar Vámonos 2-2 Y el segundo de Yaya Turé También nos vamos al descanso Mister haciendo los retoques Porque sabe que esto se puede ganar Yaya Turé es buenísimo Yaya Turé es buenísimo Vaya pase a Karim Benzema ¡Qué golaza! ¡Qué pisadita! ¡Qué pisadita! 3-2 Remontamos 0-2 Inicial Y mira Otra asistencia Yaya Turé Neymar Junior ¡Venga hasta luego! ¡No! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Vaya equipazo chaval Para empezar este juego El equipo estaba desatado Y mirad este tiro De Karim Benzema al larguero Pero cogería el rechace Y la reventó Ahora sí Estábamos marcando chicharros Y miren este de cabeza De Yaya Turé a la escuadra Sin duda Hemos hecho un equipo de locos Y el partido se acaba con victoria por goleada Yaya Turé recoge el valor Y el resultado final es de 8 goles a 2 Ahí está Mi primera victoria Y siempre, siempre hay alguien que duda Así que vamos directamente después del partido a la plantilla Pero a ver si no es tu primer partido ¿Que no? Aquí está Primer propietario Neymar Hemos marcado un gol con él Dos asistencias Nos vamos a Yaya Turé Ha marcado 5 chicharros Es un abuso este jugador Y nosotros que nos vemos en un próximo vídeo Si te gusta Ultimate Team aquí en el canal Ya sabes, demuéstralo con un like Y suscríbete al canal Que es totalmente gratis Dejo un vídeo por aquí Si te apetece ver más mi cara Y nos vemos